Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí ya en el centro Pokémon. Tengo que ir al estadio, ¿vale? Me he ido de vacaciones, me he llevado el juego para hacer algunos intercambios ahí mágicos. A ver si conseguía completar un poquito más la Pokédex. Sé que aún tengo que investigar todo esto y demás. Seguro que hay alguna cosa que me dejo por aquí, pero bueno. A ver, vamos a aceptar este intercambio. Y nada, a ver qué me sale. Y vamos ya directamente al estadio, que es lo que me toca. Nada, me toca el dripe este de más riñas. Venga, ahí, cuídalo bien. Anda ahí, chiquillo. Vamos, 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 vamos. Al estadio directamente, a ver qué turrita me dan ahora. A ver qué turrita me da. ¿Quién estará? ¿Quién no estará? ¿Paul? Ahí está, Paul. ¿Es la hora de la verdad, Milu? Pues sí, compañero. La verdad es que sí que es la hora de... De la verdad. Aquí ahora en el estadio de puntera, él no va más de todos los estadios. Él no va más. Vale. Ya verás, ya. Los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor en todo el mundo. Pero ¿realmente me toca solo contra Lionel o me tocan más? Venga, registrar se toca. Pues parece que me va a tocar más, ¿eh? Vamos aquí a registrarnos. Te estábamos esperando, Milu. Haber conquistado el torneo de medallistas, te ha clasificado para el torneo de finalistas. Es decir, me tocarán otros dos, mínimo combates, más Lionel o tres. Si te alzas con la victoria también en este torneo podrás desafiar al campeón. Vale. Dicho lo cual, ¿quieres entrar en la tesala? Por supuesto. Claro que sí, compañero. Muy bien, acompáñame. ¡Uh! Todos los líderes, ¿eh? Incluso con las que no hemos enfrentado. Está Neryo aquí. No creo que... Sin Dinamax ni nada. Ah, espera. ¿Que tenemos que... Contra estos? Qué alegría verte de nuevo. Más... Te vale estar preparado. ¿Cómo? Los combates aquí no tienen nada que ver con los desafíos de los gimnasios. ¿Me toca enfrentarme contra todos los líderes? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Wow! Vamos a ir con Tiago, porque si es otra vez contra... Bueno, aunque... Vamos a ir con Tabri, porque también me viene bien, porque el primero era tipo planta. A ver, vamos a ver, vamos a ver contra quién me toca. ¿La semana de inauguración está a punto de comenzar? ¿Quiere salir a la cancha? Sí, pues adelante. Vamos a ver, vamos a ver contra quién nos toca, qué nos toca, qué va a pasar. ¡Wow! Lionel, Lionel, Lionel. Sobran las presentaciones, pero por si alguien no me conociera, soy Lionel el campeón. Quiero dirigirme a todos vosotros directamente en el nombre de los Pokémon, ta, ta, ta. Os animo a llevar las cartas, enfrentarme a un rival digno de un campeón. Que ha inaugurado el torneo de finalistas. Pero a ver, es contra los líderes de gimnasio. Me lo estáis diciendo en serio. ¡Alto ahí! ¡Elberto! ¿Y ese quién es? ¡El público! Me despoño. Perdonadme a todos, ¿os acordáis de mí? Ah, vale, porque asustó ya a la vieja. Soy aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios. Es ver, el que recibió la recomendación del presidente Rose. Lamentablemente, Milu y yo tenemos una cuenta pendiente. ¿Qué Pokémon tenía este? En este combate me juego en mi futuro como entrenador. Si pierdo, abandonaré los combates Pokémon. Pues cagada, ¿no? Empezar con Tabri. El espontáneo ha saltado a la cancha. No es que otro que Berto. Que fuera aspirante. Patatín, patatán. Vale. Arrepentí una aparición. Soy perfectamente consciente que estoy quedando en evidencia, pero no podía dejar las cosas así. Debía decir algo. Uf. Actuar en consecuencia. Olivia, si me veo en esta tesitura, es por tu culpa, perdona. Primero, el presidente me abandona como un zapato viejo. Cuando yo solo estaba reuniendo estrellas de deseo para él. Tal y como la señorita Olivia. Va, pero la señorita Olivia está zumbada la cabeza. Se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo Hada. Buah. Tipo Hada. Tipo Hada. Tipo Hada. No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido respondiendo preguntita tras preguntita acerca del Pokémon tipo Hada. Y combatiendo contra ellos día sí día también. Por no hablar del color rosa que he aborrecido de por vida. Venga. No es propio de mí quejarme de esta manera. He perdido mi entereza. Señoras y señores. Parece que nuestro campeón va a concederle al espontáneo lo que pide. El amor que profesa Lionel por todos los entrenadores de Galar es incomparable. ¿O acaso piensa utilizar esta oportunidad para poner a prueba a Milu? Pues demostraré a todos que aún tengo potencial. A ver. Tipo Hada. A ver. Jampiar me viene bien. También me viene bien Corviknight. Porque si es todo tipo Hada. Más guay. A ver. A ver, a ver, a ver. Intimidación. Aún encima con intimidación, tío. A ver. Vamos a hacerle golpe calor. Aunque nos haga... Nos ha bajado el ataque. Joder. Aún encima golpe cabeza me... Cabeza de hierro. Golpe calor. No creo que lo mate de una porque me ha bajado el ataque. ¿Veis? Restaurar todo. Vale. Me da igual. Es súper eficaz. No creo que haga otro. Cabeza de hierro. Me va a paralizar seguro con la suerte que tengo. Ya os decía. Cabeza de hierro. Tío. Ahí. Vale. Yo creo que voy a sacar al Corviknight y al Hada 0. A ver que me sacas. Si son todos tipo Hada. Sería lo más óptimo. B-Sharp. Sube. Ardeboar. Psíquico Hada. Vamos a sacar al Corviknight. Aquí estamos. Nivel 61. Es que creo que los envía a un Pokémon Cardo y alguno me subió de nivel. Por hacerlo rápido. Presión. A ver. Vendetta. Pero yo creo que es mejor. Arada 0. Súper eficaz. Más potente. Y lo matamos de una. Le saco 10 niveles. No era mi intención, pero. Vale. Subimos nivel 62. Vale. Rápida. Psíquico. Puedo mantener. Vamos a sacar. Vamos a sacar a Jampier. Vamos a repartir un poco la experiencia. Rápida. Tipo Galar. Entiendo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle un triturar. Y después una rueda aural. Triturar. Eh, igual no es necesario. Brillo mágico. Uf. Somos más rápidos ahora. Somos más rápidos que él. Le hemos quitado mitad de vida, pero vamos a hacer rueda aural, que aún no la hemos utilizado. Y la mandamos a su casa a dormir y nos aumentamos la velocidad. Así que guay. Vale. ¿Cuántos le quedan? Le quedarán tres, ¿no? Eh, vale. Tenemos Tajumbrío. Aquí. Pero este sí, Kiko. Sí, venga. Tajumbrío. B-Sharp. Vamos. Ah, con este. No me he fijado. Entonces este es el... Pokémon Dinamax. Vale. A ver, si lo Dinamaxiza, me pienso... ¿Qué hago? Gigamaxiza. Maxicita. ¡Ah! Que te hagas grande, campeón. Vale. Buah, qué guapo en grande. Vamos allá. Tajumbrío. Somos más rápidos. Uf, no le quitamos mucho, ¿eh? Buah, es cabrón encima tipo fuego, tío. Ataque tipo fuego uno... Qué cabrón. Ay, qué... Fucking mierda. Pues vamos a sacar a Tiago. Es que no me quedan... Ataques... Sí, pero golpe bajo con este... No. Vamos a sacar a Tiago. Lo Dinamaxizamos. Claro, porque este hizo aún encima Gigamax. Dinamax y... Maxi Sombra. A ver si somos más rápidos. Yo creo que no. Aunque hemos ido más rápido con Bizarre. Que tampoco es que tengo una velocidad ahí... Muy brutal. Corviknight. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Maxi Sombra. Somos más rápidos nosotros. Lo que le hemos sacado antes de vida... Uf, no, ¿eh? No, 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 no. Le bajamos ahí la defensa especial. Otra vez el ataque tipo fuego. Va a doler, va a doler. Pero somos más rápidos. Yo creo que lo matamos, ¿eh? Somos más rápidos. Le hemos bajado la defensa especial. Tiene que morir. Tiene que morir. Y muere. Vale, 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 vale. Maravilloso. Maravilloso. Jean-Pierre sube de nivel. Vale, pues hasta aquí el combate contra Berto. Bastante bien. Una pena lo de Bizarre. Tengo que ir a curar ahora. Y hasta aquí he llegado. Pero espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Hada. 8.400. He perdido. Se acabó. Milu y sus maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. No le has hecho nada mal, Berto. ¿Cómo el público le va a tal...? Ánimo, queremos verte en próximos torneos. Esto no tendría que haber salido así. El plan era vengarme de ti. O al menos abandonar los combates para poder librarme de Sally. Ya verás ahora. Ya has desbaratado mis planes otra vez. Si el público quiere que siga entrenando, no me queda otra que seguir esforzándome como líder de gimnasio de tipo Hada. Con mi habilidad seguro que soy capaz de superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos. En el estadio se oyen más gritos de ánimo para los jóvenes. Vale, vale, vale. Venga. Vamos a la antesala. Yo creo que no me curarán. A ver. Acabo ha usado gran conmoción. Va a ver... Va a comenzar tal. Puedes salir a la cancha cuando quieras. Pero quiero ver mis Pokémon. Vale, curaos. Vale, voy a abrir... Esta vez supongo que sí que estará... ¿Por qué no me dejan entrar aquí? No entiendo. No puedo ver contra quién me enfrento. Vamos. Vamos a mantener a Tabri de primeras por el rollo de lo que os digo. Si es el primer líder, el primero, el Pokémon tipo Fuego me vendrá bien. A ver. Milu, recomendado por el mismísimo campeón. Uf, de tipo agua, tío. No mola. No esperaba menos de ti. De alguien recomendado por el imbatible campeón. Vaya ojo tiene. Pero tú... Ni eres campeón ni lo serás. Oye, oye, oye. Con fuerza de la energía dinamás, la corriente de mi Pokémon te arrastrará. Arrastrará. Vale. Jampier. Pokémon tipo agua. Pues Jampier tiene que salir. Espero que no muera del primer ataque. ¿Cuántos líder? Cinco, ¿eh? No voy a poder... Porque este me pega que no es tipo agua. Esto es tipo bicho, ¿no? Vamos a hacerle un golpe de calor. Es que este no lo conozco. Vamos a ver qué pasa. ¿Soy más rápido? Un golpe crítico. Nada, tengo que sacar danza espada. Se sube el ataque. No mola nada. Vamos a dejarle un fuego fatuo. Puestecito. Y sacamos a Tabry de aquí. Porque este con la danza espada. Hidroarillete. Nada, muerto. Venga, pues vamos a sacar a Jampier. Lo he sacrificado. Realmente lo he sacrificado. Era necesario. Vamos a sacar a Jampier. Vamos a hacerle chispa. Espero que Rueda Aural... O Rueda Aural. Porque no debería por qué cambiar de estado. Rueda Aural. Nos da tiempo a hacerlo. Y si no le matamos, yo creo que con... El fuego fatuo que le hemos hecho. Vale. Nos aumentamos la velocidad. Perfecto. Rueda Aural. Muy buen ataque, eh, chicos. Una pena Tabry. No va a subir de nivel, tío. Nada. Vamos a seguir con este. Le hacemos chispa. Nos le vamos a matar, pero... Luego... Rueda Aural. Es que, claro. Ahora está complicado. Porque un ataque sí, un ataque no puedo hacer con Rueda Aural. Vale. Perfecto. Golpe crítico. Espectacular. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Nada. Seguimos manteniendo. Ahora sí que podremos hacer Rueda Aural. Este Pokémon creo que lo tengo. Que me llegó en un... Intercambio maravilloso. Rueda... Aural... Espectacular, chicos. Espectacular. Este ataque es muy bueno. Porque aún encima te sube la velocidad. Y ya... Nadie va a ganar de velocidad a Jean-Pierre. León sube... Al nivel 60. Pelipernada. Aún encima... Con chispa. Que es un por 4. Entre el agua y el volador. Pues... Perfecto. No sé cuánto se ha matado ya. Yo creo que este no será el último. No. No es el último. Efectivamente. Súper eficaz. Chispita. Lo vamos a dinamaxizar. Pero con Rueda Aural sin dinamax. Yo creo que... Lo podríamos lograr. Ah, es verdad. Este tipo agua roca... Pues me viene bien tener Rueda Aural. En verdad. Dreadnought. Me va a venir súper bien. Vale. Dinamax. Y vamos a hacer la... Maxi Tormenta. Y ahora encima está lloviendo, ¿no? Pues igual... Es que no sé si siempre compensa hacer el dinamax. ¿Qué quieres que te diga? A ver... Dreadnought en Grandujón. Giga Maxi... Maxi... Cita... Maxi... Cítate. Ahí está. Se ha cambiado un poco la forma. Se pone a dos patas. Y Dreadnought... No le sacamos... Tres niveles solo, ¿no? Maxi Tormenta. No le para... Sí, paralízale, ¿no? Vale. Cambiamos... Y ponemos el rollo eléctrico. Es que yo creo que directamente con un... Un Aural... Rueda Aural... Era suficiente. No trampas rocas. En serio. Uh. Pero me va a molestar, ¿eh? Somos más rápidos y tiene que morir. Ahí está. Vale. Súper eficaz. Nos llevamos la segunda victoria del día de hoy. Bastante bien, bastante bien. Espero que no me toque enfrentarme contra los ocho, ¿eh? Ya os lo digo. Aunque tengo una buena combinación de Pokémon para enfrentarme a todos. Te has defendido de nuestra oleada de ataques como si nada. Ha sido una victoria aplastante. Vale. Estoy temeroso, ¿eh? Tienes una presencia intimidante. No he sido capaz de vencerte ni usando la energía Dinamax. Ahora que lo pienso, Sony hablaba muy bien de ti y de tu talento. Tal vez hubiese tenido... Si lo hubiese tenido en cuenta... Eh... Hubiese tenido en cuenta lo que decía. No me encontraría en esta situación ahora. Todo Galar tiene la mirada puesta en ti. Vale. Van dos. Esto concluye el primer encuentro. El segundo encuentro comenzará en breve. Eh... Tipo lucha. Contra Judith de tipo lucha. Vale. No me tengo que enfrentar a todos. Pues fácil. Tipo lucha, chicos. Vamos a poner a este. Pico taladro. Y a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo nada más de tipo volador. Podría algún Pokémon... Y aún encima le saco niveles. Vamos a ver si algún Pokémon puede aprender alguna MT que tenga de tipo volador. Tengo alguna de tipo volador. Vamos a ver. Es que no tengo nada de tipo volador, tío. Es que contra los luches es lo que mejor me viene. A ver, también... Psíquico y hada. Pero tampoco tengo... Porque tengo esto, pero es... Aún encima nadie lo puede aprender. Esto nada. Es que como en una de estas me... Lleven por delante. Va. Vamos a comprobar de que están todos curados. Que no lo... No me he fijado. Nah, están todos bien. Vale. Pues... Vamos, 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 vamos. Cinco, eh, Tiago. Cinco. Cinco picos taladros. Pero si se tienen que ir todos a la verga. Vale, vale, vale. A ver. Y luego había pasado Percy... Y... Eh... El de tipo Dragon Roy, ¿no? Este contra esta... No me he enfrentado, claro. Contra esta no me he enfrentado. Porque era... O este... O el de tipo fantasma, ¿verdad? Yo creo que contra esta no me he enfrentado. Déjame que recuerdo, pero yo creo que no. Tipo lucha no me suena. No, claro, sí. Contra esta sí. Y contra el que no me enfrenté fue... Contra el de lucha. Contra el de fantasma. Jaulucha. Vale. Tipo lucha. Tengo a Jaulucha. Que me salió. Lo he capturado. Oye. Altísima recomendación de... De las Pokéball... Velozball, ¿eh? Buah. Capturan todo a la primera. Pico taladro. No nos vamos a liar. Oh, ¿qué dices? Es más rápido que yo. Va a doler, ¿eh? Pico taladro debería mandarle a dormir. 10 niveles. Es súper eficaz. Golpe crítico. Apaga y vámonos, chicos. Nada. Seguimos. Espero ser más rápido que este. Este es un Pokémon Turra. Buah. El primer día que me salió... Aluciné. Que tampoco esperas que esto sea... Tipo lucha. La verdad. Que no tiene evolución, por lo que veo, ¿no? Porque si a estos niveles me sigue sacando este... Este también. Vamos para allá. Este creo que también lo tengo. O al menos la pre-evolución sí que la tengo. Pico taladro. Es que... Me he cargado 3. Le faltarán otros 2, mínimo. Sear Fetch. Nah. La evolución de Farfetch. Es que por el nivel, tío. Tan solo entre súper eficaz y el nivel ya es suficiente. Ahí está. Nah. Este es muy easy. Muy rápido, chicos. Ya veis que tampoco me estoy liando mucho. Machamp. Este es el Dinamax. Sí, contra esta sí que luchamos. Pues molaría que te... Aquí te tocase enfrentarte contra los de Pokémon escuro que no te has enfrentado, en verdad. ¿No? Te enfrentas contra Berto muy bien, pero... Vamos a hacer el Dinamax, pero... Bah. Poca cosa tienen que hacer. Igual al ser Dinamax me resisto un ataque, pero... Siendo súper eficaz y tal... No lo creo. No. 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 Vamos, vamos, vamos. Mola el cinturón que lleva. Nunca... No me había fijado, eh. El cinturón con la P de Pokémon. Al Machamp. Maxificlón. Y a tu casa a dormir. Bastante easy, chicos. Bastante easy. Nos la hemos cargado. Me costó más quitarme la barba que ganar a esta entrenadora. Muy bien, muy bien. El Corby Knight, a ver, estaba claro, tío. Mucho nivel. Al final, sin quererlo, pero he conseguido mucho nivel con Corby Knight. Más vencido, pero he aprendido la lección. La próxima vez te esperaré en pie de guerra. 8.000, vale, perfecto. Y Asimilu le arrebata la victoria a Judith. Muchas gracias. Yo pensé que estos combates serían contra los anteriores, en verdad. Preferiría haber ganado, por supuesto, pero he de admitir que ahora siento una sensación de serenidad. En cierto modo, un combate ideal. Venga, deja de dar la turra. Con tu amigo siga en el recreación de tu espíritu. Damos por concluido este encuentro. El próximo comenzará en breve. Y es contra Roy. Vale. Se había enfrentado a Nerio. Ah, pues no, no pasó Percy. Vale, pues está claro. Contra Roy es de tipo dragón, así que el tipo hielo tiene que ser... Eh... Uh, hermanita, no puedes entrar aquí. Perdona, Milu. Le pedí a mi hermano que me vengase, pero ha perdido ante Roy. Ahora, por su culpa, todos van a pensar que somos una familia de inútiles. Tampoco es eso, mujer. Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas. Al menos hemos podido demostrar al público que se puede llegar lejos sin usar la energía a Dinamax. Ya lo sé. Por eso mismo tendrías que haber ganado. Pero vale. No me quejaré más porque... Es verdad que te lo has currado bastante. Ahora, Milu. No me queda otra que animarte a ti. Milu, tienes que ganar, sí o sí. Perdona por darte el palique antes de la final. Roy te espera en la cancha. Sal y enséñale lo que vales. Vale. Vamos a poner a nuestro querido Waldo, 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 Waldo... De primeras, ¿no? Vamos a ver primero... ¿Cuál tiene más potencia? Si Ventisca... Tiene más potencia Ventisca, pero falla más que a Luz. Este ataque infringe el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en este mismo turno. Y por la velocidad que tenemos... Tiene toda la pinta. 61 de velocidad, tenemos mucha defensa. DPS, la verdad, le podría venir un poquito más. Vale. Le damos la banda Focus. Lo vamos a poner de primero. A ver. Contra tipo dragón, realmente solo tengo el tipo hielo. Y tengo con león, tengo... El ataque vasto impacto, que también puede ayudar un poquito. En verdad, creo que es lo más... Porque tipo hada, tampoco tengo ningún ataque. Creo que hubiese estado bastante bien. Pero bueno, no puedo enseñar a nadie a ver su drenaje. Así que no pasa nada. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Voy a ir dejando este vídeo por aquí. Y ahora vamos a enfrentarnos a la final y al señor Lionel. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Que es lo más importante. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero que los cuento en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!